...que pudiera cambiar el resultado electoral. Se acostumbró a que los miembros de las mesas electorales receptoras pagarles cantidades determinadas para que cambiaran los resultados. Esos tipos de cosas no pueden repetirse, pero también el tema democrático a lo interno del partido son cuestiones fundamentales, porque ¿cómo va a pedir usted que el tribunal o el consejo electoral sea realmente democrático cuando el propio partido no lo es? Esos elementos que usted dice son los elementos que hay que superar dentro de los partidos, dentro del sistema electoral. Ahora, abogado, sobre lo que ha manifestado doña Xiomara Castro de Celaya, que se retira del proceso electoral porque, dice ella, no va a avalar un nuevo fraude electoral. ¿Cuáles son sus valoraciones? Es un gusto saludarles este día a través de Noticias Radio Globo. Un gusto saludarles también. Hemos escuchado, hemos visto y analizado con atención la decisión de la compañera Xiomara Castro de anunciar de que no va a ir a las próximas elecciones primarias. Su argumento es que ella quiere un nuevo censo nacional electoral y quiere una nueva tarjeta de identidad. Imagino yo que el grupo asesor que le ha dicho a ella, pues esas son las condicionantes, ¿verdad? Bajo esas circunstancias significaría entonces que doña Xiomara prácticamente no iría, porque no va a haber nuevo censo nacional electoral como ella lo quiere en el tiempo pertinente, porque los tiempos electorales no dan por la ineficiencia de los representantes en el registro de las personas, incluyendo el representante de Libre, donde existe una crítica muy fuerte al interno. Luego nosotros hemos dicho, las elecciones primarias están en manos de los partidos políticos. Por eso nosotros decimos, el fraude electoral no tiene que ver con el censo, tiene que ver con el comportamiento de los representantes en la mesa electoral receptora, porque ahí es donde se manipulan los resultados. Se llena la urna, se cambia el resultado en el acta y ese tipo de cosas no puede ser. Nosotros le hemos dicho a la Coordinación General, establezcamos un marco regulatorio para evitar que ese tipo de manipulaciones se den en la mesa electoral receptora, en las primarias. Por eso ratificamos con contundencia que nosotros vamos a las elecciones primarias, porque lo que hay que hacer es que el partido disponga los instrumentos necesarios para garantizar que se respete la voluntad del elector, del militante, y no como en otros momentos donde el fraude ha venido de los comportamientos de los propios compañeros dentro del partido. Honestamente, abogado, ¿se requiere de un nuevo censo electoral, de una nueva tarjeta de identidad para ir a un proceso eleccionario interno de los partidos políticos? Para el proceso electoral primario e interno, no. Pero para las elecciones generales sí acompañamos esta propuesta porque hay que depurar ese censo nacional electoral para evitar que los muertos voten y para no facilitarle al Consejo Electoral a algunos que en el pasado se prestaron para trastocar los resultados en el sistema de cómputo. Ese es el factor fundamental. Y un elemento más agravante en esta situación es lo siguiente. Que la elección interna de libre tenía que desarrollarse ahora en octubre. No se va a desarrollar por las condiciones en que el país en este momento se encuentra. Significa entonces que las autoridades de partido, que los representantes de partido, tendrán que llamar a una asamblea nacional o un mecanismo para validar que la actual representación continúe hasta que se hagan las elecciones primarias. Es decir, elecciones internas y primarias tendrán que desarrollarse en la misma fecha. Significa marzo del 2021. Los que pretenden eliminar las elecciones primarias, no participar en elecciones primarias o posponer esas elecciones primarias, también complica al partido, porque significa que las autoridades de partido van a estar de facto durante un buen tiempo. Abogado, se rumora que el ex presidente de la República, Manuel Celera de Rosales, tomará el mando del Partido de Libertad de Fundación en estas elecciones internas. Bueno, es que ese es el problema que tenemos. En octubre deben desarrollarse las elecciones internas. Si no se convocan a elecciones internas, debe de convocarse a los delegados del partido en todo el país para poder validar o autorizar al presidente Zelaya que continúe en su cargo y las demás representaciones hasta que se haga la elección primaria y ahí mismo entonces desarrollar ambas elecciones. Pero se imagina usted, como le decía, que se pospongan las elecciones o que se eliminen las elecciones primarias, vamos a tener entonces un coordinador general del partido y demás autoridades de facto, lo cual es completamente incorrecto. Nosotros vamos a elevar una solicitud a la coordinación general para que se aclare eso a nuestra militancia en razón de que muchos dentro del partido nos preocupa muchísimo la conducción del partido y queremos tener las reglas claras. ¿Ha habido negligencia de parte de las autoridades del Registro Nacional de las Personas en el tema de la depuración del censo, abogado? Completamente. Yo creo que la negligencia del Registro Nacional de las Personas es lo que estamos pagando ahora, un momento en el que no vamos a tener un nuevo censo nacional electoral actualizado. Bueno, actualizado está siempre, pero depurado para las elecciones primarias. Pero como le digo, en definitiva, si nosotros tenemos el control de la mesa electoral receptora, no debería de preocuparnos mayor cosa. Pero sí, realmente, en los tiempos que el registro ha tenido, desde el momento en que fueron nombrados, es realmente y altamente ineficiente. Aún con el tema de la pandemia, pudieron desarrollarse otros mecanismos y estrategias para poder hacer este proceso de depuración. Mire usted, República Dominicana, República Dominicana es un ejemplo claro, cómo se manejó el proceso electoral y cómo incluso, en medio de la crisis más alta, con el pico alto en República Dominicana, se va a elecciones primarias y se sale bien. El presidente electo es una persona que se estaba más bien recuperando del COVID-19. Entonces, esos elementos son los que uno critica del comportamiento, de la eficiencia, de la responsabilidad, de la capacidad de la representación en el registro de las personas. No es válido entonces el argumento de doña Xiomara Castro de Celaya cuando manifiesta que por no haber un nuevo censo electoral y no haber una nueva tarjeta de identidad, ella no participe en el proceso eleccionario interno. No es un argumento muy débil, Marvin. Muy débil, no es sustentable, no es posible sostener un argumento de esa naturaleza. Nosotros invocamos a la coordinación general del partido buscar un punto de encuentro, Marvin. Usted sabe que yo soy un hombre de diálogo, de concertación, no acepto imposiciones, lógicamente, y pido respeto, como yo lo doy. Entonces yo creo que la coordinación general puede llamar a los precandidatos, hablar sinceramente sobre este asunto, buscar los mecanismos para salir bien librados de la primaria, porque si no salimos bien librados de la primaria, Marvin va a ser una estocada para el partido que lo va a relegar incluso a una cuarta fuerza política. En todo caso, si de darse un fraude, eso lo practican a lo interno los partidos políticos. Nosotros hemos sido claros y enfáticos en ese sentido. Lo que necesitamos es un compromiso a lo interno del partido. para que las representaciones de las mesas electorales receptoras sean éticas, respeten la voluntad del militante y no trastoquen el resultado electoral como se ha dado en el pasado. Eso entonces depende del partido. Argumentar de no ir a elecciones primarias por el censo, me parece a mí que hay otro asunto de fondo que todavía uno no tiene claro. Tiene algunas conjeturas, pero no hay claridad sobre cuál es el trasfondo para no ir a elecciones primarias. ¿Y si podemos diferenciar, abogado, entre las elecciones para las autoridades partidarias y las elecciones internas, ¿qué tratamiento o comportamiento debe asumir la coordinación general del partido? Bueno, ahí hay un elemento muy importante que mucha gente le da una trascendencia enorme porque hay gente que quiere trabajar por el partido más allá de un puesto de elección popular y les preocupa muchísimo que llegue también el vencimiento de la coordinación general en octubre y sus demás ramificaciones y que no tengamos claro a este momento qué va a suceder. En el caso de la elección interna, licenciado Marvin, es muy importante que se nos diga con tiempo cuáles van a ser los mecanismos para que nosotros podamos identificar los equipos de trabajo y las representaciones nuestras, nuestros candidatos en los distintos niveles, municipales, departamental y nacional. En este caso, nosotros, por ejemplo, en el caso de la coordinación general, todavía tenemos que analizar eso al interno y tomar una decisión en asamblea nacional si respaldamos al presidente Zelaya o proponemos otra persona para que dirija los destinos del partido. Y mantenerse en esa posición su precandidatura, su movimiento en Durazo Libre, abogado, no es desafiar las autoridades actuales al coordinador general del presidente Zelaya. Es que no debería de ser un desafío, licenciado Marvin. Él es el coordinador general del partido. Él debe facilitar que las precandidaturas operen de una forma igualitaria dentro del partido. ¿Sabe qué me da mucho pesar? Escuchar a doña Xiomara, por ejemplo, decir allá, aquí, el día de ayer, hay dos grupos que son opositores a mí. No, somos compañeros de partido, ¿verdad? No somos personas que queremos causarle daño ni a ella en el partido. Es que en el partido no se han acostumbrado a la verdadera democracia. algunas personas que se acostumbraron al caudillismo y se acostumbraron a las imposiciones. Cuando la democracia se aplica, les da miedo, los asusta. Entonces, debemos de ir en este ejercicio realmente democrático acostumbrándonos a que hay otras personas que están en la contienda electoral que son compañeros y que debemos de entenderlo así para salir fortalecidos de la primaria. Independientemente de la decisión de doña Xiomara el día de ayer, su precandidatura, su equipo de trabajo va adelante y ustedes si van a presentar sus credenciales y van a presentarse al proceso del escenario interno. Don Marvin, yo siempre he tenido la confusión dentro del partido, la preocupación o no sé cómo llamarle que desde que yo presenté mi precandidatura prácticamente no he tenido un contendiente que se ha mantenido en el escenario. Recordará usted que en aquel momento Jorge Calix se tiró la toalla y doña Xiomara decía me presento, no me presento. Después de esta ambivalencia después encontramos ahora que don Carlos Eduardo se presenta pero él dice que quiere ir con la opción B de un solo a las elecciones generales no pasa por la primaria. Entonces ese asunto nos mantiene a nosotros como la figura central que quiere un proceso de elección primaria fortalecer el partido en unidad no es un desafío al presidente Zelaya por el contrario él siendo coordinador general del partido debe de ver que nosotros quienes presentamos precandidaturas presidenciales fortalecemos la democracia interna en el partido. Si lo ve de otra forma don Marvin hay una gran equivocación o por ejemplo aquellos que creen que porque doña Xiomara hace una propuesta es la propuesta de todo el partido también se equivocan porque los asuntos son colectivos generales dentro del partido y no es por lo que una persona diga que deben de imponerse las cosas.